Creo que realmente estamos dando un gran paso en el día de hoy con esta jornada de debate. Esperemos que el día lunes, martes de la semana que viene, cuando tengamos las conclusiones, ya vamos a tener muchísimo más claro la opinión de organizaciones, de sectores, de sectores institucionales, de las universidades, de los colegios, porque obviamente acá van a estar opinando todo y seguramente esto es lo que va a enriquecer. Yo decía recién que no es la casualidad que sea el Estado que es inductor de estas políticas públicas, que no son solamente públicas, son públicas y privadas, porque ustedes están viendo la presencia de muchísimas empresas que están acompañando esta iniciativa. Entonces se está entendiendo de que el sector público y privado tienen que empezar a tener una lógica de funcionamiento. Pero una vez que sabemos cuál es el rumbo, y por eso yo tomaba claramente las palabras que pronunciaba José de Mendiburín, que señalaba muy claro que era el desarrollo, y por qué el desarrollo, y el desarrollo cómo se construye, se construye en función de la claridad que tienen que tener las políticas públicas y el acompañamiento que tenemos que tener del sector privado, porque sin esa mancomunión de esfuerzos, sin esa sinergia entre el sector privado y el sector público, es muy difícil que nosotros podamos llevar adelante y desarrollar en la Argentina ese tipo de políticas públicas. De algunas cosas que fueron reclamos, y reclamos ciertos y valederos de sectores, pero que el Estado con este tipo de medidas está dando respuesta, y le estamos diciendo que no somos mezquinos y que estamos con el oído atento a lo que está sucediendo en el mundo exterior, y dentro de nuestro propio país, para poder encaminar esos esfuerzos. Instalarse de lleno en el debate, y después hay que tomar decisiones acertadas. Y para tomar decisiones acertadas, fundamentalmente hay que hacerlo con sentido común, sin perder de vista cuáles son los objetivos, pero nutriéndose de la opinión mayoritariamente de quienes participan en este tipo de debates.